¿Qué pasa en Mazatlán? ¿Qué pasa en Mazatlán? Gracias al gerente de este hotel por su generosidad, su apoyo y al personal que siempre nos ha brindado el apoyo y la disposición para que este evento se haga lo mejor posible. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias mamás por acompañarnos. Muchas gracias al gerente de este desayuno. Pero este desayuno se trata de ustedes, de las mamás. Y es especial porque este esfuerzo que estamos haciendo colectivo entre nuestra empresa no pudiera ser real sin la participación de todos ustedes, sin el gran corazón que tienen para ayudarnos a llevar esa bendición de alimento a estas miles de familias. Para que no se me pase nadie, le pedí a Lili que me hiciera la lista de los comedores y nombrarlos puntualmente uno por uno. Comedor San Antonio, Comedor Buenos Aires, Comedor Felicidad, Comedor Villa Tutuli, Comedor Genaro Estrada, Villas del Sol, Acanto, Loma Bonita, Francisco I. Madero. ¡Bravo! Esa es la existencia en pila. Se vive, se vive que son señoras que han sido, familias que han sido desplazadas. Tercera ampliación de Urias, Avalito del Tubo. ¿Quién es Avalito del Tubo? Bueno, en Avalito del Tubo y en Isla de la Fiedra nosotros tenemos propiedades y vamos a hacer negocios. Esto lo digo porque no solamente vamos a poner comedores, también vamos a generar fuentes de empleo. Lomas de Monterrey y Villa Unión. Gracias. Este año le había pedido yo a Lili que hiciéramos el esfuerzo de incorporar nuevos comedores. Pero no nada más incorporar nuevos comedores, también hacer muchas otras cosas más y concretar nuestro primer centro comunitario. Es un modelo distinto en el cual vamos a hacer una instalación para tener una cocina y un aula que sirva de usos múltiples para trabajar en sus comunidades. Miren, ayer tenía una conversación con mi mamá que me acompaña en el WhatsApp famoso y me manda una imagen de un niño en África desnutrido. Y me dice, hay una organización internacional que pide ayuda para alimentar a los niños de África. Y me dice, mira, con solo 10 pesos, todas las bendiciones que se pudieron hacer. Y me dice, oye mamá, no nos vamos tan lejos, nosotros lo estamos haciendo aquí en nuestra comunidad. Estamos dando de comer, estamos dando de comer 4.400 porciones de comida por semana. 17.600 porciones de comida al mes. Es un número muy interesante, pero que ahora pronto podemos estar en 30.000 comidas al mes. Ayudando a las familias de ustedes a tener niños sanos y bien alimentados. Miren, ahorita le decía a una de las madres que me decía, tenemos mucho tiempo trabajando en temas de apoyo social. Y le decía, miren, FODEN, que quiere decir formación y desarrollo de la niñez, no es un proyecto político. Espero que no les hayan pedido nunca sus credenciales de lector, porque no es por ahí. Es un proyecto que busca lo más importante. Y siempre donde me paro lo digo. Voy a pararme aquí para que la gente que está atrás de aquí de los compañeros de presa me escuchen. Pero miren, nosotros nos dedicamos a hacer empresas. Nos dedicamos a vender gasolina. Nos dedicamos a pescar. Nos dedicamos a vender carros. ¿Qué más nos dedicamos? Ah, ahora nos vamos a dedicar a educar. Pero todos estos esfuerzos importantes por generar empleos no sirven de nada si no van acompañados de lo más importante que es desarrollar nuestra comunidad. Deben de ir a la par, a mis compañeros que están ahí en la esquina. No podemos nada más pensar en el desarrollo de la empresa si no pensamos en el acompañamiento de la comunidad. Debemos de crecer juntos de la mano. A la par que estamos creando empleos, estamos educando gente, estamos alimentando gente, estamos sanando gente, estamos plantando árboles, estamos educando. ¿Por qué? Porque de qué sirve tener una empresa si la comunidad está desgastada o enferma, con hambre. Entonces, esta frase que les voy a decir, o este pensamiento, siempre lo comento. Les digo, miren, yo soy un hombre espiritual, no soy un hombre religioso, soy un hombre espiritual. De nada sirve darse golpes de pecho en la iglesia si no estás haciendo por tus hermanos lo que deberías de estar haciendo. Alimentar al prójimo, vestir al prójimo, sanar al prójimo y darle pecho. Claro, en la medida de nuestras posibilidades, no somos gobierno, somos una empresa y tenemos muchas limitaciones. Ahora viene la palabra más importante que determinamos hace ya algunos años. Y les decía, el nombre del juego se llama crear comunidad. ¿Qué significa crear comunidad? Que todos ustedes, nosotros, vayamos de la mano dejando un mejor futuro para sus hijos y los nuestros. Un mejor futuro implica mejores condiciones de vida. Y mejores condiciones de vida ocupan mejores condiciones de educación, mejores condiciones de salud. Si no estamos haciendo eso por nuestra comunidad, ¿qué estamos haciendo? Generando empleos y pagando impuestos, eso no basta. Es una situación estéril. Entonces, miren, hice yo hace unos años un plan. Y en el plan puse arriba, yo quiero tener un mejor país. Y después, pensando así rápidamente, dije, bueno, ¿cómo le hago para tener un mejor país? Pues ocupo tener un mejor estado. ¿Y cómo le hago para tener un mejor estado? Necesito tener una mejor ciudad. ¿Y cómo le hago para tener una mejor ciudad? Necesito tener mejores ciudadanos. ¿Y cómo le hago para tener mejores ciudadanos? Participa, educa y súmate. Así como ustedes tienen el gran corazón de participar, ayudándoles a darle de comer a los que tienen necesidad, eso es crear comunidad. Preocuparse por el prójimo. Entonces, no es un sermón, no es una plática de ventas, es simplemente la manera en la cual pensamos. Y yo siempre les digo que cuando hay el momento de partir de esta tierra, la satisfacción más grande que puede tener un ser humano es haber hecho lo más que pudo por los demás. Lo más que pudo por los demás. No solo. No trabajar por la riqueza. Trabajar por la gente. ¿Ok? Miren, para mí era muy importante venir a presentarme y darles personalmente las gracias. Porque no cualquiera, no cualquiera abre las puertas de su casa para alimentar a los demás. Y eso es una cosa que merece reconocimiento y aplauso. Es una manera de dar amor. El que abre su casa para alimentar a los demás, está alimentando a Dios. Tampoco soy el pastor de la iglesia, pero bueno, es un acto de amor. Y miren, dentro de las empresas que tenemos, tenemos varias empresas que se dedican sin fines de lucro a hacer mejor comunidad. Entonces le pedí a los directivos de cada una de estas empresas o estas asociaciones que me acompañaran cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene sus metas particulares. cada uno de ellos tiene que sacar adelante sus responsabilidades. Pero les dije exactamente lo mismo que les acabo de decir a ustedes. Entonces, no basta con eso, no basta con llevar una escuela, no basta con llevar un centro de tratamiento de adicciones, no basta con tener un museo en el centro. ¿Qué estamos haciendo con esas asociaciones y empresas por nuestra comunidad? Entonces, invité aquí a mis compañeros y al licenciado Galindo, que el licenciado Galindo trabaja en el ICEJA, el Instituto Sinaloese para la Educación de Jóvenes y Adultos Mayores. ¿Por qué? Porque tenemos que educarnos. Ustedes, sus hijos, sus comadres, sus esposos. Y lo estamos tratando de hacer de manera integral. Les pedí a los compañeros que vinieran conmigo, que vinieran para que se presentaran con ustedes, cada uno de ellos, y de manera breve les expliquen lo que estamos haciendo. Y que al hacerlo, se pongan a las órdenes de ustedes para ver cómo podemos hacerlo en sus comunidades. ¿Cómo podemos hacer en los comedores trabajar en el tema de prevención de adicciones? Importantísimo. ¿Nos están ganando las adicciones? ¿Qué podemos hacer en las comunidades para tratar problemas emocionales de ansiedad y depresión? ¿Qué nos están ganando? ¿Qué podemos hacer en sus comunidades para darles mejor educación a nuestros niños que son el futuro de esta ciudad? Entonces, voy a pasar el micrófono a cada uno de ellos. Les voy a decir cada uno de ellos qué es lo que hacen, de qué están encargados. Y necesito que ustedes nos ayuden a pensar cómo desde esa dependencia, desde ese museo, desde esa escuela, desde ese centro de adicciones, pudiéramos trabajar en su comunidad, de la mano de ustedes. ¿Ok? ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Pregunta? Va. Voy a pasar primero en la lista que traigo aquí. ¿Con quién empezamos, Lili? Alejandro, va. Se cayó. ¿Qué pasa en Mazatlán? Presentó.